La Universidad Santiago de Cali realizó el lanzamiento oficial de su nuevo programa académico de Trabajo Social de la Facultad de Comunicación y Publicidad, el cual abre sus puertas a partir del periodo académico 2015-B. Es una apuesta que desde la misión y la visión de la universidad, desde hace varios años, estamos liderando y hoy se configura en una realidad. Tenemos ya el grupo correspondiente por ministerio que nos otorgó un grupo de 40 estudiantes para formar profesionales de alta calidad académica en el campo de trabajo social. La docente Mariela Sánchez, quien será responsable de ser la directora de este nuevo programa, ha estado presente desde el inicio de este proyecto, contando con el apoyo del rector Carlos Andrés Pérez y el vicerrector Arturo Arenas. Esta propuesta académica enriquece la oferta estudiantil de la universidad y permite consolidar el compromiso social que tiene la USC con la comunidad. Estos jóvenes que están aquí son pioneros. Ser pionero tiene un costo importantísimo, un valor importantísimo. Ser pionero de un trabajo de estos en los años toma mucha vigencia. Ellos dirán después, yo fui la primera promoción de trabajo social de la Santiago y será nuestra carta de presentación ante la sociedad. Entonces, por tanto, yo quiero destacar este momento que es histórico, es el tercer programa de la facultad en 20 años. El programa de trabajo social tendrá una duración de ocho semestres, se aprobará con 146 créditos en total y ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Educación. Los interesados pueden dirigirse a la Facultad de Comunicación y Publicidad o comunicarse al teléfono 518-3000-106. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!